Buena gente, como va? Ayer la señorita Bullrich, que jamás se le ocurrió poner C4 en los jardines de infantes sino que ella misma, con su propia mano que jamás estuviera manchada de sangre, como han dicho otra gente que trató mal lo que dijo construyó jardines de infantes en los 70, dijo un par de burradas que estuvieron de más, ya que le damos de comer a los cucas básicamente dijo lo que todos queremos, que si explota la economía es preferible que sea antes de las elecciones así le pega a Massa y no gana, pero bueno, a esto le contestó Massa y se armó un lindo tole tole y que se le va a hacer, si no mirá Lo que nos está pasando es el anuncio de la tragedia argentina que el día 19 explota, explota está explotando antes, ojalá explote antes porque la realidad la gente la tiene que... Si explota antes nos preocupamos todo El 19 explote todo, ¿qué opina al respecto? La verdad es que a mí me interesa siempre tener una mirada constructiva cuando las cosas explotan los que se lastiman son los argentinos las empresas argentinas, los comercios argentinos, los ciudadanos, los laburantes yo voy a trabajar para... no solamente hasta el 19 después del 19, sea cual sea el resultado de la elección siempre voy a trabajar para que la Argentina no tenga explosiones que lastimen a la gente tengo una mirada constructiva a la hora de hacer política no pienso en cómo lastima a la gente para ganar una elección sino que pienso en cómo los argentinos viven mejor y en todo caso compito con propuestas no tratando de destruir al otro bueno, mal Bullrich por decir semejante barbaridad que todos deseamos igualmente, ¿no? está mal que lo haya dicho ella como dirigente política que está mal frente a las cámaras, frente a la nación pero obviamente hay un humano a mano en privado todos esperamos eso y eso está de más, pero bueno y no está bien que lo diga aunque todos sabemos que esto tarde o temprano va a explotar, ¿no? o se va a sincerar la cosa hubiese sido mejor que esto le pase ahora ya mismo a Massa que le pegue de lleno ahora en vez de que luego pase después de que todos los termos cerebro de Mosquito lo boten, ¿no? es obvio, pero le regalamos letra para evitar hablar de la nafta que ahora supuestamente está todo estabilizado ponele, bueno, bajó la demanda supuestamente esto según me dijeron que me contaron pero bueno, cosas que pasan mis amigos y bueno, ahora suena un tiburón para sumarse al equipo de Sergio Tomás Mazaraza para el que no sabe quién es hay que entrar un poco en contexto si no, mirá ¿Esta semana no? No, no, esta semana ¿Es que tengo que llamar a una semana antes? No, esta semana no porque... porque no y... aparte me tengo... no, no ¿Aparte qué? No, no, la semana que viene ¿Esta semana? Me dijo algún día Averiada, ¿eh? ¿Nuevo? Sí, sí, pero... ¿Qué costo te pensás? Van pasando, lo van pasando el tiempo Pero vos tú parezco un tiburón porque le siento el olor Siempre Me parece que... Que él lo parió La p*** que lo parió Tremendo Y obviamente Milei no lo quiere ver ni a palos a este tiburón Si no, mirá Uno de los economistas sí y otros no ¿Melcoñán? No sería el caso ¿Artana? Sí ¿Artana estaría en tu equipo? ¿Santangelo? Sí Y ex, digamos, ex ministro del gobierno de Macri ¿También podrían formar parte de su gobierno? Sí, claramente Digo, pero a ver, con mucho de ellos yo soy amigo encima O sea, de vuelta O sea, están de un lado pero podrían estar del otro también porque somos amigos tenemos una visión Digo, si ustedes saben que somos colegas y muchos somos amigos Entonces que está claro que hay personas además en los grupos de Juntos por el Cambio hay economistas súper talentosos O sea, se hablaba por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo le doy el caso Usted tiene lo que era el Banco Central de digamos previo al 28 de diciembre del 17 Bueno, ese Banco Central es un lujo Sturzenegger ¿Cómo me voy a... Sturzenegger Riedel Flores Vidal Ey, te digo mira los 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 economistas que tiene Bueno como Fideó Contuco quedó en la nada misma trata de caer de paracaidista en algún que otro partido y recordemos que el tipo está siempre cerca de poder ¿no? Cerra Unión con Cristina en su momento con Massa con Bullrich y todo el mundo directamente pero bueno cosas que pasan mis amigos para mí que el tipo quiere estar cerca de Massa si gana porque con los obvios que se filtraron la va a tener complicada con Humiley ya que el tipo no tiene incentivos para protegerlo en un gobierno Macri lo odia y son especulaciones mías pero es más que obvio que si puede llegar a pasar eso bueno lo pueden investigar fuerte por los cargos por tocada de Kena en el Banco Nación lo pueden investigar por los vínculos de la fafafa como se decía vender información privilegiada a empresarios y todo eso es un tema complicado y trata de caer bien parado en cualquier lugar y bueno hace semanas pasó el carpetazo de definitivo de Melconián que la verdad muy pintoresco todos los medios de comunicación callaron literal se habló más en la nación esto que en C5N en donde tendría que haberlo utilizado para operar a la oposición en vez de callar ¿no? tal vez estaba metido Massa pero bueno recordemos que Melconián se iba a desayunar a la casa de Massa a comer frío con Tuco y al parecer ahora lo podría sumar al equipo de economía voy a leer un poco de la info que hay hasta ahora en la fundación mediterránea entienden que su plan económico es incompatible con el de Milley en los actuales términos es decir mientras la idea de la dolarización siga en pie según pudo saber destape de personas cercanos de Melconián van a estar todos en contra de Milley esto fue de hace un par de días del diario de Navarro que bueno chamuyo chamuyo pero bueno no se sumaría a Melco obviamente y ahora suena para Massa perfil medio de Massa dijo que al parecer se estaría comunicando con Melco habría ahí unos acercamientos unos buenos rumores y Sergio Massa se comunicó con Carlos Melconián y deduzco que hablaron de economía no obstante Massa en todo momento también dijo que Roberto Lavagna tendría un rol importante en su gobierno también como leí recién está dando vuelta Melconián para Lavagna para el ministerio de economía no de ministro sino tal vez como una onda Carlos Rodríguez un tipo onda de apoyo de asesor que no tiene nada que ver con el ministro pero es un tipo al que le puedan preguntar ciertas cosas porque tiene experiencia en varios temas como Carlos Rodríguez o como Lavagna en otros temas que se le va a hacer no creo que le den el ministerio al chabón porque bueno cuántos años tiene ese tipo ya en el debate anterior estaba medio parecía Gagayden pero bueno no creo que le den tanto al hijo probablemente le den algo bueno y el chabón sea una especie de profesor que los ayude pero bueno que van a hacer en la economía no sé van a tener que sincerar precios nada más después el resto no va a hacer nada Sergio Tomás que le den me 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 Gracias por ver el video.